¡Hola! Soy Mila, y mi mascota mágica Morphal puede transformarse en lo que sea. ¡Morph! ¡Quédense atrás! ¿Qué es eso, Oficial Free? Es un aparato de intercambio de cuerpos, y debo guardarlo antes de que provoque un caos. ¡Ups! Lo lamento, April. ¡Ah! ¿Tengo un bigote? ¡Oh! ¡Oh! ¡Intercambiaron cuerpos! ¿Ah? ¡Esa es April! ¡Hola, Morphal! ¡Y ella es el Oficial Free! ¡Ah! ¡Hola, Morphal! ¿Qué pasó? ¿Quién es? ¡Ah! ¿Quién es? ¡Bájenme! ¡Quiero todo el helado! ¡Ah! ¡Oficial Free! ¡Ayúdeme! ¡Ah! ¡Lo siento! ¡Soy April! ¡Dispáranos e intercámbianos! ¡Se acabó la batería! ¡Necesitamos recargarla para poder intercambiarlos! ¡Ah! ¡No se preocupen! ¡Yo me encargo! ¡Bajen ese camión de helado de inmediato! ¡Ah! ¡Las niñas no pueden decirnos qué hacer! ¡No en mi ciudad! ¡No sean unos bandidos tan malvados! ¡Tranquilo! ¡Freeze! ¡Rápido, Morphal! ¡Transfórmate en camión de volteo! ¡Vamos a salvar ese camión de helado, Morphal! ¡Adelante! ¡Espera! ¡Ve para atrás! ¡Un poco a la derecha! ¡Un poco a la izquierda! ¡Sí! ¡Oh! ¡Baja ya el camión! ¡Vayamos por el helado! ¡Sí! ¡Alto! ¡Rápido, Morphal! ¡Transfórmate en superhéroe! ¡Atrapa el camión! ¡Ya vamos, Geraldo! ¡Más rápido, Morphal! ¡Casi llegamos! ¡Gracias, Mila y Morphal! ¡Listo! ¡Tengo todo el helado! ¡No en mi ciudad! ¡Tras ellos! ¡Espera! ¡No alcanzo los pedales! ¡Pero yo no sé conducir! ¡Los atraparemos! ¡Morphal! ¡Transfórmate en un dragón! ¡Morphal, dragón! ¡Suban todos! ¡Llamarada, Morphal! ¡Ya está cargada! ¡Soy yo de nuevo! ¡Mucho mejor! ¡Los tres irán a la cárcel! ¡Ah! ¡Gracias por rescatarme a mí y a todo mi helado! ¡Fue divertido! ¡Cada día es un día mágico con una mascota mágica! ¡Fue divertido! ¡Fue divertido! ¡Fue divertido! ¡Mira! ¡Pude lograr hacer el helado Morphal rojo perfecto! ¿Lo fuimos invitados a la fiesta? Yo no quiero celebrar con Purple o con su tonto helado rojo Yo quiero un helado morado y lo quiero ahora Tengo un plan, Winston ¡Robaremos el camión de los helados! ¡Y haremos helado morado nosotros mismos! ¡Mi camión de helados! ¡Rápido, Morphle! ¡Recuperemos el camión de los helados! ¿Puedes transformarte en algo que nos ayude a ver toda la ciudad? ¡Vamos a un lugar aerostático! ¡Ahí está! ¡Oh no! ¡Estamos atrapados! ¡Morphle, transformate en un super traje! ¡Morphle, super traje! Después de hacer helado morado, haremos nuestra propia fiesta y no invitaremos a nadie ¡Deja de reírte y hazlo! ¡Eso no es morado! ¡Morado! ¡No, no hay! ¡No llores! ¡Transforma unas manos magnéticas para que podamos atraer este camión! ¡Morphle, super traje con imán! ¡Morphle, super traje con imán! ¡Morphle, transformate en... ¡En un brachiosaurio para atraparlos! ¡Morphle, brach, 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 brach! ¡Eso no hay! ¡Morphle, transformate en... ¡Tengo una idea que hará felices a todos! ¡Un helado morado! ¡Gracias! Siento haber robado tu camión. ¡Feliz cumpleaños, Marphle! ¡Miren! ¡El anuncio dice que llegará un nuevo león al santuario de animales! ¡Me encantan los leones! ¡Por favor, gustar leones! ¡León! ¡Gracias! ¡Un león! ¡No te preocupes, mecánico Joe! Creo que solo fue Orville. ¡Y lo encontraremos! ¡Orville, transformate en un perro rastreador! ¡Por favor, perro rastreador! ¡Sí! ¡Ya tienes el olor de Orville! ¡Ahora vayamos a buscarlo! ¡Pero no era Orville! ¡Ay! ¡León! ¡Orville, transformate en un auto de safari! ¡Orville, auto de safari! ¿Hacia dónde se fue Orville? ¡Gracias! ¿Creen que el león es Orville? ¡Y ahí está! ¡Lo tengo! ¡Orville! ¡Estás asustando a todo el mundo! ¡Orville no asustará a nadie! ¡Murville! ¡Murville! ¡Transfórmense! ¡Ratón de este juguete! ¡Orville! ¡Orville! ¡Ratón de este juguete! ¡Al santuario de animales! ¡Gracias por traerlo de vuelta! ¡Vamos, tiros! ¡Adiós, tiros! ¡Cada día es un día mágico con una mascota mágica! ¡Dámela! ¡Dámela! ¡A mí y a mí! ¡Estoy aquí! ¡Corran! ¡Corran! ¡Oigan! ¡Alto! ¡Basta! ¡Dejen de hacer tanto ruido! ¡Park y yo estamos tomando una siesta! ¡Lo siento, señor Vanderbuss! ¡Intentaremos no hacer ruido! ¡Bien! ¡Ah! ¡Ya no podemos jugar! ¡Ya sé! ¿Qué les parece si jugamos el juego silencioso? ¿Qué es eso? Podemos seguir jugando, pero tan silencioso como un ratón. ¡Sí! ¡Shh! ¡Se lo siento! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Pásamela! ¡Aquí! ¡Ay, no! ¡Oh, Morfón! ¡Transfórmate en un super traje! ¡Vamos para el balón! ¡Ese estuvo cerca! ¡Uf! ¡Vámonos ya, Morfón! ¿Y qué jugamos ahora? ¡Tenis con globo! ¡Tenis con globo! ¡Oh, no! ¡Morfón! ¡Transfórmate en un camión de bomberos! ¡Morfón! ¡Regrésame! Creo que deberíamos probar con otro juego. ¡Morfón gusta el aro! ¡No otra vez! ¡Morfón! ¡Transfórmate en un tigre! ¡Morfón, tigre! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mucho mejor! ¡Me siento excelente después de mi siesta! ¡Estuvo cerca! ¡Supongo que se merecen esto por estar callados! ¡Vamos! ¡Cada día es un día mágico con una mascota mágica! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Sigan jugando al escondite! ¡Listos o no! ¡Allá vamos! ¡Un dinosaurio de juguete! ¡Ojalá pudiéramos ver toda la ciudad! ¡Tengo una gran idea! ¡Morfón! ¡Transfórmate en pterodáctilo y podremos volar! ¡Veo algo ahí! ¿Winston? ¿Qué están haciendo tú y tu tío aquí? Observando aves. ¡Ahí está! ¡La llave rápido! Si la obtengo, al fin tendré una mascota mágica. ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Estamos jugando al escondite! ¿Podemos jugar también, Winston? ¡Yo no jugaré! ¡Adiós! Debemos vigilar a los bandidos y también encontrar a nuestros amigos. ¿Y qué hacemos? ¡Ya sé! ¡Escucha, Morfón! ¡Transfórmate en un brachiosaurio! ¡Y podrás estirar el cuello por toda la ciudad! ¡Sal de donde quiera que estés! ¡Están tratando de quitarle la llave a papá! ¡¿Qué?! ¡Los bandidos intentan robar la llave del centro de mascotas mágicas! No he visto a los bandidos el día de hoy. Y la llave está a salvo. ¡Adiós, Mila! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡La! ¡Ay, no! ¡Ya no la tengo! ¡Ja, ja, ja! Espera. Tú no estás jugando al escondite. ¡Jordy! ¡La llave! ¡Morphol! ¡Transfórmate en tiranosaurio! ¡Rápido! ¡Ah! ¡Un tiranosaurio! ¿Un tiranosaurio? ¿Dónde? ¡Ah! ¡Ah! ¡Me encontró! ¡Espera! ¡Winston! ¡No sabía que también estabas jugando! ¡No estoy jugando! ¡Papá! ¡Tu llave! ¡Sabía que estaría a salvo contigo, Morphol! ¡Winston nos encontró a todos! ¡Ay! ¡El bandido ganó! ¡Dije que no estoy jugando! ¡Esperen! ¿Gané? ¿Y qué gané? ¡Jugar de nuevo! ¡Oh! ¡Otro día mágico con una mascota mágica! ¡Pantó encontrar un bandido! ¿Eh? ¡Hola! ¿Alguien vendrá a encontrarme? ¿Eh? ¿Te entusiasma ir a ayudar a April con su proyecto de arte, Chroma? ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Mila! Hola, Morphol. ¿Mila? Quiero que te transformes en un oso gigante y aterrador. Morphol, no gustará aterrador. Será divertido, Morphol. Solo hazlo. ¡Bueno, Mila! Vamos, Morphol. Hagamos que este día sea malvado. ¿Qué sé decir? Mágico. ¡Está bien, Mila! Después de pintar con april, todos podemos comprar helado, Morphol. ¿Morphol? ¡Morphol! ¡Un oso! Hola, Mila y Morphol. Ese es un oso distinto. Sí, sé que lo es. ¿Morphol? ¡Roger! ¡Ahora! Digamos, Morphol. ¡Mira! ¡Es April! ¡Deprisa! ¡April, tranquila! ¿Qué pasó? Mila, pero acabas de estar aquí con Morphol. ¿Morphol y yo? ¡Oh, no! ¡Ese debe ser mi reflejo del mundo de los espejos! ¡Mila malvada! Solo hay una forma de detenerla. ¡Mmm! 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 ¡Rico! ¡Ese helicóptero para irte volando! ¡Morphol no saber qué hacer! ¡Eso no era lo que quería! ¡Se echaron todo a perder! ¿Mila verdadera? ¡Sí! Estaba muy preocupada por ti. ¡Me las pagarán todos! ¡Mila malvada está escapando! ¡Debemos poner al señor espejo frente a ella! ¡Morphol, transfórmate en un helicóptero! ¡Sí! ¡Tienes que irte a casa! ¡Nunca! ¡No! ¡Ya estás a salvo, Morphol! ¡Morphol quería a Mila! ¡Estoy emocionada por la fiesta de cumpleaños sorpresa de April! ¡Imaginen la cara de felicidad que pondrá April! ¡La invité para que viniera a jugar! ¡Y ella no tiene ni idea! ¡Seguro a April le encantarán estos globos! Bueno, ahora todos vayan a esconderse. Llegará en cualquier momento. ¡Los globos se fueron! ¡Mila! ¡April está aquí! ¡Voy enseguida, papá! Entretengan a April, mientras Morphol y yo recuperamos los globos. Entendido. Eh... ¡Morphol, rápido! ¡Transfórmate en un helicóptero! ¡Para que podamos alcanzar los globos! ¡Morphol, helicóptero! Bien, ahora tras ellos. Morphol, ¿puedes ver los globos? ¡Sí! ¡Ahí están! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Los tengo! ¡No los tengo! ¡Hola! ¿Cómo estás? Ah, hola, April. Jordi, Troy, ¿qué están haciendo aquí? ¡Mila nos invitó a nosotros a jugar también! ¡Qué bien! ¡Vayamos adentro! ¡Espera! ¡Mila y dime lo que ves ahí! Yo no veo nada. ¿No? Sí. Ah, desapareció. ¡Ahí están! ¡Rápido! ¡Ven tras ellos! ¡Gracias, señor elefante! ¡Oh, no! ¡Los colmillos del elefante reventarán los globos! ¡No te muevas, Morphol! ¡Ya casi! ¡No otra vez! ¡Rápido, Morphol! ¡Ven tras ellos! ¡Morphol, ahora transfórmate en avión para volar! ¡Cobra el sitio de construcción y atrapar los globos antes de que revienten! ¡Constructora Mary! ¡Ups! ¡Lo siento, Mila y Morphol! ¡Sigue a esos globos! ¡Más rápido, Morphol! ¡Más rápido! ¡Los tengo! ¡Buen trabajo, Morphol! ¡Regresemos! Espero que no sea muy tarde para sorprender a Ayrton. ¿Mila? ¡Llegaste a tiempo! ¿Ya en serio, muchachos? ¿Qué está pasando con ustedes? Nada. ¡Auch! Lo siento, pero voy a entrar. ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños, Ayrton! ¡Guau! ¿Hicieron esto para mí? ¡Gracias! ¡Globos! ¡Mis favoritos! ¿A dónde fue Morphol? ¡Sí! ¡Te queda bien ser globo! Cada día es un día mágico con una mascota mágica. ¡Terminé! ¡Guau! ¡Es una máquina del tiempo fantástica! ¡Profesora Paula, gracias por la ayuda! ¡No pude esperar para llevarlo a la escuela! ¡Guau! ¡Yo quiero eso ahora! ¡Oye! ¡La máquina del tiempo! ¡Vamos al futuro! Morphol, ¡transfórmate en cohete, para que podamos perseguir a Winston y los bandidos. ¡Guau! ¡Estamos en el futuro! ¡Ahí están! ¡Ese robot es increíble! ¡Lo quiero! ¡Barky, Barky! ¡Y pa! Si Winston quiere un robot, mostrémosle a uno. ¡Buen robot! ¡Buen robot! ¡Suéltalo, Winston! ¡Déjalo! ¡Es mío! ¡Morphol! ¡Mila! ¡Mustón! ¡Morphol! ¡Transfórmate en Triceratops! ¡Y ven a rescatarnos! ¡Morphol, Triceratops! ¡Corre! ¡Más rápido! ¡Ah! ¡Huesto! ¡Presión del botón y abre un portal! ¡Me deshice del tiranosaurio! ¡Sí, sí! ¡Me deshice del tiranosaurio! ¡Pero adónde se fue! ¡Rápido! ¡Síganme! ¡Síganme! ¡Oye! ¿A qué cerebro de dinosaurio? ¡Kédense donde está! ¡No se muevan aún! ¡Ahora! ¡Presiona el botón, Winston! ¡Ahora! ¡Ya no quiero tener esto! ¡Debemos devolverle esto a la profesora Paula! ¡Cada día es un día mágico con una mascota mágica! ¡Hola, Mila y Morphol! ¡Hola, Tía Agustín! ¡Regalo para Tía! ¡Lo hicimos con nuestras botellas de plástico recicladas! ¡Oh! ¿Ustedes lo hicieron? ¡Es muy hermoso! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Le serviré un poco de pastel! ¡Amor, por gastarle pastel! ¡Oh! ¡Mi collar! ¡Ya no está! ¡Tranquila, Tía Agustín! ¡Lo encontraremos! ¡Oh! ¡Este es un caso para la detective Mila! ¡Ajá! ¡Nuestra primera pista! ¡Una envoltura de caramelo! ¡Podemos encontrar collar! ¡Ya sé! Morphol, ¡transfórmate en perro rastreador! ¡Ahora sigue el olor del caramelo! ¡Buen trabajo, Morphol! ¡Encontraste otra envoltura! ¿Qué pasa, Morphol? ¡Ya no hay caramelo! ¡Estoy segura de que hay otras pistas por aquí! ¡Ajá! ¡Nuestra segunda pista! ¡Ahora sabemos quién tomó el collar de Tía Agustín! ¿El conejito? ¡No, Morphol! ¡Fueron los bandidos! ¡Este collar debe valer mucho! ¡Te envuelve, Morphol! ¡Fullar de la tía! ¡Vámonos sean ninjas! ¡No nos alcanzarán! ¡Oigan! ¡No se vayan! ¡Transfórmate en un ala delta! ¡Aquí está! ¡Bandidos muy rápidos! ¡Morphol, aterricemos ahí! ¡Morphol, rápido! ¡Transfórmate en una araña! ¡Morphol, en araña! Prepárate para hacer una gran telaraña entre los edificios. ¡Ahora, Morphol! ¡Sí, lo hicimos! ¡Bien hecho, detective Mila y Morphol! ¡Atraparon a los ladrones del collar! ¡Oh! ¡Ahí está mi collar! ¡Yo se lo devolveré! ¡Ah! ¡Gracias! Si no hubieran caído en la telaraña gigante, podríamos haber vendido el collar por mucho dinero. ¡Winston! ¡Morphol y yo hicimos ese collar con botellas de plástico recicladas! ¡¿Qué?! ¡Dijiste que estaba hecho de diamantes! ¡Oh! Esto puede estar hecho de plástico, pero es el collar más preciado que tengo, porque ustedes dos lo hicieron. ¡Muchas gracias! ¡Cada día es un día mágico con una mascota mágica! ¡Este suero es para hacer crecer el cabello y lo usaré y tendré una linda cabellera! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¿Ah? ¿Papá? ¡Papá peludo! ¿Ah? ¡Ah! ¡Esto no funciona! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Un monstruo! ¡Oye tú! ¡Alto ahí! ¿Un monstruo peludo? ¡No en mi ciudad! ¡No es un monstruo! ¡Es mi... ¡Atrás, Mila! ¡Esa cosa se ve peligrosa! ¡Corre! ¡Alto! ¡No te escaparás! ¡Escucha! ¡Consigamos ese rociador para cabello! ¡Y luego debemos encontrar a papá y volverlo a la normalidad! ¡Rápido! ¡Al laboratorio! ¡No entiendo por qué el rociador no ha funcionado, señor Vanderbuss! ¡Lo rocí en toda mi cabeza! ¡Pero mire! ¡Aún sigo sin cabello! ¡Morphle, ya sé cómo ayudar a mi papá! ¡Transfórmate en un mono! ¡Luego acércate sigilosamente y toma el rociador! ¡No lo entiendo! ¡Buen trabajo, Morphle! ¡Ay, no! ¡Otra vez! ¡No escaparás! ¿Qué haré? ¿Me llama papá? Mila, estoy acorralado afuera del centro de mascotas mágicas. Por favor, ven y rescátame. ¡Vamos en camino! ¡Morphle, transfórmate en un canguro! ¡Es hora de brincar! ¡Quédate ahí! ¡Espera! ¡Por favor! ¡No, no, no, no! ¡Te tengo! ¡Oh, no! ¡El monstruo es peligroso! ¡Acerca la camioneta! ¡Morphle, transfórmate en una grúa! ¡Morphle, una grúa! ¡Ahora vayamos a ayudarlo, Morphle! ¡Acércame más a papá! ¡Un poco más! ¡Ay! ¡No! ¡Aléjate, Mila! ¡Deje ir a mi papá! ¡No, es tu papá! ¡Es un monstruo peludo! ¿Ah, sí? Gracias, Mila y Morphle. No lo entiendo. Había un monstruo peludo hace un segundo. ¡No pierdas el tiempo con esto! ¡No funciona! ¿Ves? Cada día es un día mágico con una mascota mágica. Gracias por cuidar el centro de mascotas mágicas cuando no estemos, Agustín. No. Morphle se quedará con las otras mascotas mágicas. ¡Hola, Morphle! ¿Listo para jugar? ¡Morphle no quiere que Mila se vaya! ¿Irme? ¡Pero apenas llegué! ¡Papá dice Mila a mudarse! ¡Papá no haría eso! ¡Abran paso! ¡Esas son mis cosas! ¡Es verdad que papá y yo vamos a mudarnos! ¡No, Mila! ¡Tranquilo! ¡Impediremos la mudanza! El camión de mudanza ya no debe tardar. ¡Eso es! Morphle, ¡transfórmate en camión de mudanza! ¡Hazlo rápido! ¡Aquí está! ¡Buen trabajo, Morphle! ¡Rápido! ¡Volvamos a meter la caja! ¡Morphle, ven! Ok, está bien. ¿Cómo es que esto volvió aquí? ¡Oh, no! ¡Vamos tras él! ¡Pero papá! ¡Listo! ¡Súbeme! ¡Se hace tarde! ¿Pero qué va a pasar con Morphle? Tranquila. Él estará bien aquí. ¡Pero papá! ¡Yu-hu! ¡Ya estoy aquí para ayudar, Luis! ¡Justo a tiempo! ¡Ya nos vamos a ir! ¡Morphle! ¡Llévate a Agustín! ¡Muy lejos de aquí! ¡Para que papá no pueda irse! ¿Agustín? ¿Vieron a dónde se fue? Bueno, Mila. ¡Hora de irse! ¡No! ¡Morphle! ¡Tranfórmate en helicóptero! ¡No nos dejes ir! ¡Mila se queda con Morphle! ¡Morphle no puede quedarse aquí! ¡Mila no puede irse! Será nada más por una tarde. ¿Una tarde? ¿Pero nos mudaremos de la ciudad? ¿Mudarnos de la ciudad? ¿Pero de dónde sacaste esa idea? Morphle lo oyó que le dijiste a la tía Agustín que sería cargo del centro de mascotas mágicas porque nos mudaríamos de la ciudad sin Morphle. Tía Agustín se ofreció para cuidar el centro de mascotas mágicas mientras cruzamos la ciudad para donar unas cosas. ¡Ah! ¡Es por eso que mi ropa vieja estaba en la caja! ¿No dejará a Morphle? Jamás te dejaríamos, Morphle. Somos una familia. ¡Sí! Cada día es un día mágico con una mascota mágica. Yo soy Mila la Machífica. ¡Morphle el maravilloso! ¡April la asombrosa! ¡Nunca tengan miedo! ¡Super Jordi está aquí! ¡Orphle también superhéroe! ¡Orphle! ¡Super Orphle resuelve los problemas! ¡Eso no sonó nada bien! Estoy de acuerdo. Morphle, ¡transfórmate en un supertraje para que todos podamos vigilar a Orphle! ¡Vámonos! ¡Sí! Al fin tengo mi nueva y poderosa turbina eólica. ¡Sobre Orphle al rescate! ¡Orphle! ¡Espera! ¡Espera! ¡No debería ir tan rápido! ¡Tranquilo, granjero Bob! ¡Te ayudaremos! ¡Rápido! ¡Morphle, atrapa la turbina! ¡Estuvo cerca! ¿La pondremos donde pertenece, granjero Bob? ¡Listo! ¡Oh! ¡Salvaron la granja! ¡Es lo que los superhéroes hacen! ¡Alto! ¡Auxilio! ¡Otro ciudadano que tenemos que salvar! ¡Adiós, granjero Bob! ¡Súper Orphle al rescate! ¡Morphle! ¿Qué estás haciendo? ¡Baja ese autobús ahora! ¡Ok! ¡Morphle! ¡Mándose y marcha! ¡Oh! 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 Espero que esté bien, señora ¡Lo estoy! ¡Gracias, Jordi! ¡Dígame, Super Jordi! ¡Mi héroe! ¡No me atraparán! ¡Morphle! ¡Alto! ¡Morphle es mejor superhéroe! ¡Morphle no es superhéroe! ¡Morphle! ¡Espera! ¡Dejen ya de pelear! ¡Hora de super empujar! ¡Rápido, Morphle! ¡Transfórmate en un globo gigante! ¡Ah! ¡Sí! ¡Morphle, Morphle! ¡Morphle mareado! ¡Ser un superhéroe no se trata de pelear, sino de ayudar a la gente! ¡Morphle y Morphle! ¡Ayudarán! ¡Sí! ¡Cada día es un día mágico con una mazón mágica! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No estás bien! ¡Quédate en casa y descansa! ¿Mila enferma? Sí, Morphle. Debo ir a la ciudad a buscar un medicamento. Asegúrate de que Mila no se meta en ningún problema. ¡Ok! Pero me siento bien. ¡Ah, jovarte! ¡Bájate! Me pregunto qué sucede. Pero papá dijo que... ¡Vamos, Morphle! ¡Hagamos de este día un día mágico! ¡Ok! ¿Cómo se subió más que ahí? Estaba persiguiendo a un gato. ¿Pueden ayudarme a bajarlo, Mila y Morphle? Sí. Transformate en... ¿Qué? Transformate. ¿Transformate? ¡Transformate! ¿Está diciendo transformate? ¡Sí! Transformate en un... ¿En un trampolín? Está bien. ¡No! ¡Eren, no! ¡Pero dártelo! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi pastel! ¡Mi hermoso pastel! Ahora voy a tener que hacer otro. Tranquelo, señor Vanderbuss. Nosotros traeremos a Barky. ¡Barky! ¡Barky! ¡Ahí está! ¡Un auto! ¡Oda de transformarte! Transformarte, ¿no? ¡Por favor! ¡Fue formado! ¡No! ¡Te iba a deshacer en un camión! ¡Ya sabes! ¡Mi camión! ¡Oh! didi... ¡Mila! ¡Mila! ¡Vamos, Mutfoul! ¡Debemos encontrar a Barky! ¿Eh? ¿Con quién habla, Mila? ¡Ahí estás, Mutfoul! ¿Dónde está Barky? ¡Quente! ¡Vamos, Tracel! ¡Varque, sostente! ¡Rápido! ¡Transport me atende fin! ¡En donde fin! ¡Ya sabes! ¡Me tengo! ¡Hay que llevarte de vuelta con el señor Battlewood! ¡Gracias por salvar a Barque, Mila y Morphol! ¡Vamos a casa, pequeña bola de pelos! ¡Vamos, Morphol! ¡Veamos quién más necesita ayuda! ¡Nas cálmate en... en... ¡Chau! ¡Zapato! ¡Ya fue suficiente aventura por un día, Mila! ¡Necesitas dormir! ¡Sí! ¡Cada día es un día mágico! ¡Con una mascota! ¡Qué trágica! ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Es mi nuevo dron! ¡Eso fue asombroso, Jordi! ¡Gracias! ¡Es el mejor dron que hay! ¡Yo quiero ese dron! ¡Mi dron! ¡Está volando solo! ¡Corran! ¡Guau! ¡Pero esto es difícil de manejar! ¡Otro maravilloso día en el puerto de mascotas! ¡Oh! 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 ¡Oh ¡Venga conmigo! Gracias a los tres. Díganme, ¿qué es esa cosa? Es mi nuevo dron. Pero está volando solo. No está volando solo. Lo está controlando, Winston. ¡Miren! ¡Detente, tron tonto! ¡Vamos, Tracel! ¡Auxilio! ¿Qué vamos a hacer para ayudarla? ¡Murfle! ¡Transfórmate en una grúa! ¡Murfle en grúa! Pon el autobús en un sitio seguro. ¡Qué le ha hecho, Murfle! Gracias. ¡Estuvo cerca! ¡El dron! ¡Tracel! ¡Vuelve aquí! ¡Alto! ¡No, por favor! Debemos recuperar ese control. Y yo sé cómo. ¿Murfle? ¡Transfórmate en un helicóptero! ¡Funciona! ¡Cosa inútil! ¡Quédate quieto, Murfle! ¡Murfle lo intenta! ¿Ya? ¡No! ¡Rápido, Mila! ¡Bien hecho, Mila! ¿A qué tienes, Jordi? Así es como vuelas un dron. ¡Lo haces muy bien! ¡Cada vez un día mágico con una mascota mágica! ¡Hoy aprendimos sobre seguridad contra incendios en la escuela, Murfle! ¡Divertido! ¡Bien pensado, Murfle! ¡Ahora estamos listos y hay un incendio! ¡Humbo! ¡Murfle! ¡Sé cómo podemos apagar el fuego! ¡Ahora estamos listos y hay un incendio! ¿Qué? ¡Señor Vanderbuss! ¿Se encuentra bien? ¡Murfle y yo vimos humo! ¡Solamente hacía una parrillada! ¡Oh, perdón, señor Vanderbuss! ¡Ya sabe qué dicen! ¡La seguridad primero! ¡Sí! ¡Y ya me dejaron sin comer! Hay que estar atentos en caso de que alguien más necesite ayuda, Murfle. ¡Ok! Sí, creo que huele a humo. ¡Ahí! ¡Murfle! Necesitaremos un gran camión de bomberos para combatir este incendio. ¡Está bien, Mila! ¡Por aquí, Murfle! Usemos tu manguera contra incendios y apaguémoslo. ¡Señor Vanderbuss! ¿Pero qué está haciendo aquí? ¡No puede hacer uno una parrillada o que sea en paz! ¡Oh, no! ¡Ups! Solo queríamos prevenir que se quemara. ¡Pero yo estoy bien! ¡Finalmente! ¡Nadie puede molestarnos aquí! ¡Que comience la parrillada! ¡Fuego! 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 ¡Esta vez es un incendio de verdad! ¡Fuego! ¡Mila! ¡Murfle! ¡Qué bueno que se encuentran bien! ¡Parkie! ¡Que alguien salve a Parkie! ¡Morphol! ¡Transfórmate en un camión de volteo! ¡Así apagaremos el fuego! ¡Rápido! ¡Carga suficiente arena! ¡Bien pensado, Mila! ¡Ahora, vuélcala en el fuego! ¡Buen trabajo, Mila y Morphol! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias, Bombera Stacy! ¡Cada día es un día mágico con una mascota mágica! ¡Ja, ja, ja! Bueno, amigos, voy a esconder los huevos de Pascua para que los busquemos después! ¡Oh, Orphol, escondé! ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Está bien, está bien, Orphol! ¡Nos taparemos los ojos y contaremos! ¡Ja, ja, ja! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Oh! ¡Yo pensé que iba a esconderlos todos en el jardín! ¡Oh! ¡Tadá! ¡Huevos! ¡Escondidos! ¡Orphol! ¡Dónde escondiste los nuestros! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Puedes darnos una pista, por favor, Orphol? ¿Le diste nuestros huevos a un pingüino? ¡Oh! ¡Creo que ya sé dónde están! ¡Morphol! ¡Transfórmate en un helicóptero! ¡Helicóptero! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí! ¡Aterriza cerca de ese pingüino! ¡Nuestros huevos! ¡Morphol! ¡Atrope esos huevos! ¡Morphol! ¡Congelados! ¡Están congelados! ¡Ven a este huevo de Morphol! ¿Tú se lo diste a un dragón? ¿Orphol? ¿Acaso estás fingiendo ser un volcán? ¡Sí! ¡Pero los volcanes están calientes y derretirán un huevo de chocolate! ¡Morphol! ¡Rápido! ¡Transfórmate en un avión! ¡Para llegar antes de que se derrita! ¡Qué delicia! ¡Está bien, Morphol! ¡Tal vez este calor descongela nuestros huevos! ¡Los muestros también se derritieron! ¡El volcán va a hacer erupción! ¡Morphol! ¡Transfórmate en un dragón de hielo y congela esa lava! ¡Sí! ¡Tienes tú! ¡Eres maravilloso, Morphol! ¡Esperen! ¡Mi huevo todavía está escondido en el jardín! ¡Vengan todos! ¡Podemos compartir esto! ¡No me hacía sucio! ¡Quiero decir un día mágico con una mascota mágica! ¡Aquí tienen dos robots como ordenaron! ¡Excelente! ¿Qué dijiste? ¡Nada! ¡Nada! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! ¿Recordaste traer todo? ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Uy! ¡Mira! ¡Son los bandidos! ¡Mira! ¡Son los bandidos! ¡No! ¡Morphol! ¿Y la pelota? ¡Olvida la pelota! ¡Vámonos! ¡Anda! ¡Ven conmigo! ¡Está bien! ¡Morphol! ¿Quieres jugar otro partido? ¡No! ¡Está bien! ¿Quieres irte a casa? ¡No! ¿Tienes alguna otra idea? ¡No! ¡Morphol! ¡Trae unos helados! ¡Mila no paga! ¡Mila! ¡Estás actuando muy raro, Morphol! ¡No te quieres ni transformar! ¡No! ¡Y solo dices no, no, no! ¡Papá! ¡Morphol actúa muy raro! ¡Oye, Mila! ¡No está nada bien decir eso! ¿Y tú, Morphol? ¿Quieres un poco de helado? ¡No! ¿No quieres helado? ¡Eso no está bien! ¿Qué? ¿Ves? ¡Este Morphol no es real! ¡Los bandidos! ¡Morphol! ¡Ve por esa pelota! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oye! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Papá! ¡Mira ahí! ¡Ay, mira! ¡No! ¡Es el papá de Mila! ¡Hola, Mila! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! ¡Ya sabes! ¡Cosas de niñas! ¡Pst! ¡Oh! ¡Morphol! ¡Ven conmigo! ¡Ah! ¡Sí, está bien! ¡Sigue con eso! ¡Adiós, Mila! ¡Adiós, papá! ¡Ahora! ¡Hagamos más travesuras! ¡Pinta la pared! ¡No! ¡Transfórmate en un... ¡Auto de la policía! ¡No! ¡Camión de bomberos! ¡No! ¡En un elefante! ¡No! ¡No! ¿Se divirtieron en la feria, Mila y Morphol? ¡Sí! ¡Y ya quiero jugar a las fiestas del té con la muñeca bebé que ganamos! ¡Morphol cree que bebé no quiere té! ¡Ven, Morphol! ¡Hagamos que este día sea mágico! ¡Animi! ¿Puedes darle vida a nuestra muñeca? ¡Así participará de verdad! ¡Hola, Constructora Mary! ¿Qué tal? Necesito una mascota mágica que me ayude con unos ladrillos pesados. ¿Puede alguien ayudarme? ¡Animi podría darles vida! ¡Y podrían moverse solos! ¡Sería excelente! Mila y Morphol, volveremos pronto. ¡Adiós! ¡No, bebé gigante! Las golosinas mágicas para mascotas no son para bebés. ¡Transórmate en pelota! No creo que traer a la bebé a la vida haya sido una buena idea. Llevémosla con Animi para que vuelva a convertirla en una muñeca. ¡No, bebé, ya basta! ¡Lastimarás al señor Vanderbuss y a Barky! ¡Morphol, transfórmate en cometa para alejar a la bebé del auto! ¡No! ¡Alto, bebé gigante! ¡Eso no es helado de verdad! ¡Oh, no! ¡Mi camión! Lo siento, Geraldo. Te ayudaremos a arreglarlo más tarde. Morphol, transfórmate en un camión volcador para atrapar al bebé. ¡Camión volcador! Tengo una idea. Vamos a mecer a la bebé para que se duerma. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás. Lo hiciste, Morphol. Animi, por favor, ¿puedes hacer que la muñeca vuelva a la normalidad? ¡Morphol cree que bebé despertó! ¡Date prisa, Animi! Mila, ¿qué está pasando? Lo siento, papá. La próxima vez jugaremos a las fiestas del té sin dar vida a los juguetes. Cada día es mágico con una mascota mágica. Tengo que ir a hacer algo ahora, Morphol. ¡Morphol, papá! Lo siento. Es un secreto. Vas a tener que quedarte aquí. Está bien. Volveré pronto. ¡Adiós, Morphol! ¿Qué pasa, Morphol? ¿Dónde está mi mamá? No lo sé, pero seguro volverá pronto. ¡Morphol, transformaste! ¡Mila! ¡Mila! ¡Hola, Morphol! ¡Ay, no! ¿Qué te pasa? ¡Mila está aquí! No está aquí. Lo siento. ¡Mila! ¡Mila no está aquí! ¡Mila no está aquí! Bájame ya, Morphol. ¡Mila no está aquí! ¡Mila no está aquí! ¡Mila no está aquí! ¿Eh? ¿Mila aquí? No, Morphle. Estoy seguro de que debe andar por ahí. ¿Dónde está Milo? ¿Morphle llorando? No, en mi ciudad. Ven aquí, Morphle. Sécate las lágrimas. ¡Mila está esperándote en casa! No tan rápido, Morphle. Aún no has visto en la parte de atrás. ¡Sorpresa! ¡Mila! ¡Mila! ¡Arriba! ¡Hola! Morphle y Mila, los superhéroes. ¡Orphle quiere jugar! ¡Orphle, ¿qué estás haciendo? ¡El super traje de Orphle! ¡Sí! Ahora todos podemos ser superhéroes. ¡Hagamos que el día de hoy sea mágico! ¡Tengo una idea! ¡Hagamos una carrera! ¡Morphle, rita a Orphle! ¡Orphle, rita a Morphle! El primero en llegar a la cima de la montaña, gana. ¿Listos? ¿Listos? ¡Ahora! ¡Orphle, espera! ¡Oh, no! ¡Ahora van adelante! ¡Saltemos! ¡Wow! ¡Sí! ¡Morfo! ¡Esto no está bien! ¡Bien hecho, Morfo! ¡Nunca me sentí tan fuerte! Creo que conozco un atajo. ¡Ve por ahí, Morfo! ¡Woohoo! Creo que vamos ganando, Orfo. ¡Sí! Orfo, transforma unas ruedas y un jetpack para saltar sobre el río. ¡Morfo, transforma unas alas para llegar a la montaña! ¡Morfo, transforma unas alas para llegar a la montaña! ¡Morfo, a las alas! ¡Morfo, transforma unas alas! ¡Morfo, transforma unas alas! ¡Orfo, está muy cansado! ¡Orfo es cansado también! ¡Mila ganó! Creo que es un empate ¡Sí! ¿Eh? ¿Orsal no ganó? Todos ganamos No se trata de ganar Lo que en verdad importa es que todos nos divertimos Cada día es mágico con una mascota mágica O dos